Hacía tiempo que tenía ganas de darme un paseo por León. Estuve por primera vez en mi época de estudiante en Salamanca y el barrio húmedo me pareció el paraíso de las tapas. Ahora dicen que son mejores en el barrio del Cid, justo cruzando la calle ancha, pero quien tuvo retuvo. Me acompañaba Ana y empezamos la ruta en el jamón jamón, especializado en embutido, aunque también sirven unas sardinas en aceite muy ricas. Elegimos una tapa de cada, una de jamón, chorizos, alchichón y queso y la otra de sardinas. Con un par de cortos de cerveza fueron 2,40. Así que euro 20 el corto con la tapa. A pocos metros está el flechazo, un local minúsculo, gente atenta. Su especialidad son unas patatas cortadas en rodajas finas y fritas, espolvoreadas con pimentón picante están muy buenas. Las especialidades siempre me han parecido una buena idea. Hacer pocas cosas bien hechas siempre es más fácil que complicarse la vida con cartas largas. Con el corto de cerveza pagamos 2,40. Apenas hay que cruzar una calle para encontrarse con el gaucho, otro clásico. Una de las cosas que más me gustan de muchos de los bares de león es que se puede pedir un caldo de tapa o como en este caso, unas sopas de ajo. Es la manera perfecta de coger calor, especialmente cuando el frío aprieta. También tienen patatas con picadillo o morcilla, todo muy rico. Elegimos picadillo y una sopa. Con los cortos de cerveza pagamos lo habitual, es decir, 2,40. Después nos acercamos a la bicha. Recordaba un local diferente, se ve que lo han renovado. Cuando tengo que elegir un bar o una cafetería, siempre priorizo a la bicha. Y ya está. 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 Aquellos en los que me atiende el dueño. En este caso es un tipo peculiar, que consigue hacerlo todo el solo. Comentan que no tiene un carácter fácil, pero a nosotros nos trató bien. Su especialidad es la morcilla, que extiende en la plancha y va sirviendo en tapas o raciones. Dulce, picante, muy sabrosa. El pan algo blando. Con la cerveza pagamos 2,50. Para recuperar fuerzas nos acercamos a la Catedral de León. Solo por las tapas vale la pena una visita a la ciudad, pero si uno quiere mirarse al espejo después de ponerse ciego, tiene que culturizarse un poco en algún momento de la visita, ya sea con los monumentos o pasando una tarde en el Musac. Las croquetas del rebote son muy populares. Son de sabores intensos. Alguna con un punto exótico, como la Jalisco. Morcilla, bacon, atún, hay donde elegir. Nos pedimos un par. El rebozado es crujiente, grueso y el relleno potente. Con las cervezas fueron 2,60. En mi primera visita me resultó muy sorprendente que hubiera la opción de comer pizza como tapa. La sirven en la competencia, una pizzería que ahora cuenta con varios locales. Con la consumición sirven un corte de la pizza de la casa, de masa fina y crujiente. Con los cortos de cerveza pagamos lo habitual, 2,40. Hay muchos otros bares que merecen una visita fuera del barrio húmedo. Entre ellos destaca Casa Blas. Así que hicimos una excepción en el recorrido. Su especialidad son unas patatas picantes, también cortadas en láminas de unos 2 o 3 milímetros. Bien fritas, crujientes y sobre todo, picantes. Estas sin pimentón, probablemente con algo de guindilla y ajo. Muy ricas. Los cortos son realmente cortos y por todo pagamos 2,20. Ahí os dejo una lista. Habrá que volver para salirse del húmedo. ¡Gracias!